En el tribunal oral en lo penal de Punta Arena se llevó a cabo el juicio en contra de un tío que habría abusado de su sobrina en el año 2008, cuando la menor tenía 9 años, y los hechos se habrían registrado cuando toda la familia fueron de paseo al seno Otway y cuando volvieron por una tercera persona supieron del hecho. El fiscal Fernando Dobson pide una pena equivalente a 4 años. En ese sentido estamos solicitando que se imponga una pena equivalente a 4 años o bien la que el tribunal estime pertinente en este caso. Los jueces condenaron al imputado de iniciales J.D.M.R. en calidad de autor de abuso sexual cometido a esta menor que en la actualidad tiene 14 años. Se probó que el enjuiciado habría hecho tocaciones y realizado contacto corporal con la menor. La audiencia de lectura de sentencia será este día martes 19 de abril a las 15.30 horas. El sujeto podría cumplir pena en libertad pero con prohibición de acercarse al domicilio de la menor y a la propia víctima.